Hola que tal mis amigos, quiero enviarles un abrazo, un saludo muy especial, soy El Charri, intérprete de música, balada, popular, ranchera, quiero enviarles un saludo bien especial a todos ustedes, invitarlos al canal OZ Producciones de mi gran amigo Otoniel Zapata, para que miren esta entrevista que hemos tenido en este día, para ustedes contándoles historia de mi vida, música que he producido como Ladrón de Amor, Don Segundo, Échala pa'l carajo, Mi Sangre y la Tuya, Pídele a la Otra, canciones que he venido haciendo durante mi recorrido artístico y también el tema de mi salud, en qué voy, cómo estoy, los que quieran y nos siguen por las redes, los voy a invitar para que nos sigan en este canal, para que estén pendientes de esta entrevista, dentro de pocos días estaremos al aire, yo les estaría avisando para que no se pierdan esta entrevista con este gran amigo.